Tres taxis impactaron, tres vehículos de alquiler, uno de los rojos y dos verdes, participaron en dos choques sucedidos en la mañana de ayer en diferentes puntos de la zona urbana de Ciudad Valles. El primero de los percances sucedió cerca de las 8 horas en la avenida de la Vicente Salazar, entre la calle Galeana y Boulevard México Laredo, a un costado del cinema, dejando como resultado solamente daños materiales. Los vehículos implicados fueron un carro colectivo 211 de la ruta del Saus Colonia Coactemoc, es un Nissan Versa color rojo con blanco, con placas del Servicio Público Estatal y el taxi número 288 del sitio Carmen 2. El presunto causante del percance fue el chofer del taxi colectivo, quien quiso dar vuelta a su derecha para ingresar al estacionamiento del cinema, provocando con esto que no impactara un carro por atrás. Otro choque. Por pocos minutos después de la intersección de la calle de los Niños Héroes y Juan Sarabia, otro auto de alquiler en el número 606 del sitio Tolteca, se impactó contra un auto Kia Forte color azul, con placas de esta entidad. Igual que en el anterior choque, no se registraron personas lesionadas, solamente daños materiales y los conductores llegaron a un acuerdo. Ignacio Barrientos para el Mañana Multimedios. Ignacio Barrientos para el Mañana Multimedios.